Hola amigo, ¿cómo estáis todos? Un nuevo programa de Robin Food, Atracón a mano armada. Ya sabéis que es vuestro programa de cocina favorito. Hoy estrenamos sección, Bailando con Lobos, como aquella peli de Kevin Cosmer, no sé quién era el actor. Hoy nos acompaña un lobo estepario increíble, un tipo absolutamente impresentable, porque no os voy a presentar a Pedro Cusubijana, que ha estado durante 15 años en este canal haciéndonos la vida amable, iluminándonos con la cocina y hemos aprendido durante un montón de tiempo con él en la tele y antes de la tele, consigo en el restaurante, porque tú me enseñaste a guisar, Pedro. Bueno, te enseñé mucho, tú viniste a practicar un poco con nosotros, pero desde el principio me prometiste que ese puesto era tuyo y que antes o después me lo quitarías. No, no, oye, es increíble, pero es verdad que hay que reconocer que el primer programa de cocina que hiciste, yo te acompañé. No, no, lo hiciste tú y yo te acompañé. Bueno, pero tú venías allí a currar, tú eras el de los que, el sufridor que estaba currando detrás y los laureles me los llevaba yo. Ahora es al revés, ahora los laureles te llevaba tú y yo he venido aquí de pinche. Bueno, no, 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 el pinche no ha venido. ¿Cómo que no? El pinche soy yo, el programa es mío, pero el pinche soy yo. Ah, pero ¿tengo que trabajar yo? Me lo compuesto. Vamos a hacer una receta legendaria que cuando yo trabajé en el restaurante, pero hace ya 20 años, alucina, maripili, estaba en la carta, que son los huevos. Yo me acuerdo de una cosa, un detalle muy chulo de entonces, que tú te presentaste a un concurso de cocinero y ganaste y te quitaron el premio porque no dabas la edad todavía. Es verdad, es verdad, y estaba en tu casa además. Y las pruebas las hacía en la cocina. Sí, señor. En Madrid. Y fíjate tú, y que no te dejaron al final recibir el premio porque todavía no había cumplido los años necesarios para poder participar. Tienes más memoria, o sea, bueno. Venga, que yo fui gordo, ¿eh? Bueno, entonces vamos a hacer el huevo sireldo. Sí. ¿Y qué ingredientes hacen falta para el huevo sireldo? Pues mira, vamos a usar, bueno, esto es un plato mítico que ha estado muchos años en la carta. Ahora ya las cartas se hacen mucho más efímeras. Se cambia constantemente de platos. Yo creo que es un error en muchos casos porque se quitan platos muy buenos porque hay que evolucionar, porque hay que poner nuevas cosas, porque tal cual, y al final el plato nuevo que pones en sustitución igual no es tan bueno como lo anterior. Bueno, en tu caso no. En tu caso los que sustituyen son mejores que los que quieras. Bueno, bueno, no te diría yo. Pero estos huevos sireldo, bueno, primero son, tenemos unos huevos maravillosos de granja. Durante muchos años teníamos la granja de aquelarre, como tú sabes, podríamos ir a por los huevos ahí, pero ya no está. Bueno, entonces hacemos una salsa con champiñón o con setas, con chalota, con trufa, que es un poco también el producto de este momento. Y bueno, todo eso se rehoga con un poquito de mantequilla y tal. Bueno, la trufa la tenemos aquí. Metida en arroz, te la he metido en arroz para que... Sí, señor. Sí, porque hay quien opina que no, hay quien incluso congela. A mí me parece que lo de congelar es una pena, salvo que sea para mucho tiempo. Porque el arroz lo único que hace es conservar la trufa porque le absorbe la humedad y no se pude en el tiempo que normalmente lo manejas. Y luego además el arroz y el perfume. Y luego el arroz lo utilizas para meterlo, pero no hay saborcito de la trufa. O los huevos también, porque meter la trufa en un rasco con huevos, los huevos chupan mucho el aroma. Y entonces, bueno, hacemos si quieres... Venga, arrancamos. Empezamos con un poco... Pedro es un torrente, ¿eh? ¿Habéis visto, no? Toma esto, 15 años en tele. Pedro, a veces me pega algo y aguanto... Hasta que se echaron. O sea, ya era demasiado... No, que va. Además, mirad, es el primer invitado porque... Bueno, yo quería hacerte un homenaje personal porque te quiero mucho, porque he aprendido mucho en tu casa y luego también considero que esto es un homenaje de los espectadores y de la gente del país que te tiene que agradecer esos 15 años de curro increíble. ¿Cuántas recetas has hecho en 15 años? Más o menos. Joder, ahora sí que me has pillado en... Pero miles de recetas. Sí, sí, sí. Muchísimas, muchísimas recetas. Y además, nunca repitiendo recetas, siempre buscando otras. Claro, es verdad que una receta, en el momento que le cambias algunos ingredientes, puede ser otra. Pero vamos, siempre pensando en que el telespectador tiene... O sea, hay que respetarlo y hay que darle algo que le merezca la pena y que le compense. Pues bien, es verdad que igual los que empezaron viendo el programa en el primer año, en el 15 ya estaban hasta el moño y cada vez que llegaba, acertaban la tele. Y ya no podías hacer el programa para otros. Bueno, aquí entonces... Echamos la chalota ahora. Echamos un poco de chalota. ¿Te subo el fuego? Sí. Tengo al 3. ¿Tienes una espatulita? Sí. Eso es. ¿Te lo pongo al 7, al 6 o qué te lo pongo? Depende, tú conoces bien esta cocina. Para que sufría despacio. Yo siempre les insisto a estos amigos, una cosa que les habré hecho tú mucho, que es que las cosas necesitan su tiempo. Ah, claro. Sí, pero en la tele, ¿sabes lo que suele pasar? Que corremos demasiado. Hay algunos programas que tú habrás visto, seguramente en algunos sitios, que le cogen a un cocinero y le ponen a hacer una receta y dicen, bueno, sí, venga, y ahora échale y quítale. Y ves que aquí está crudo, que ya no se ha hecho. Pero como tienen que terminar, hacer una chalota. Ahí me pone nervioso. Me pone bastante nervioso a mí también. A ti te habrán pasado cosas increíbles en platos. Hombre. Si tú contaras... Hombre. Lo que pasa es que muchas veces, pues no fastidiar a nadie. Luego tenemos champiñón. Champiñón que vamos a echar generosamente. También se puede hacer con setas. Vale. Con setas. Pero nosotros generalmente este plato lo hacíamos con champiñón. Vale. Claro, esto es un plato, además, sumamente sabrosote. Y en cierto modo, salvo por la trufa, todo de ingredientes, paraditos, sencillitos, que cualquiera puede hacer en su casa. Claro. Porque luego explicaremos, luego haremos... Claro, esto se puede hacer con una seta de carros, se puede hacer con un hongo, se puede hacer con una chicha, con... O variando. O quiere decir, con varios mezclados. Claro, también, ¿no? Entonces, voy a echar un poquito más porque luego vamos a poner... Yo no sé si hemos... Bueno, creo que lo hemos hecho fuera de cámara, pero... Que es el plato de domingo. Yo hemos trabajado en la calle, no sé si lo hemos dicho ya, pero los amigos, la gente pedía huevos y gueldo. Pero vamos, se puede hacer en casa tranquilamente este plato sin trufa y ya está, o con una trufita de esas de... Yo creo que la trufa también está un poco nitificada en cuanto al precio porque realmente lo que se usa son los gramos, ¿no? Ya. Y además es difícil encontrar trufa, es muy difícil. Sí, sí, sí. Y es un mercado muy particular el de la trufa. Muy vicioso. Sí, sí, sí. Muy oculto. Muy de... Levanta el capó, te saca la trufa, a ver cuánto... No, no, es increíble. Yo he estado una buena vez en algún mercado de trufa, que también has estado tú seguramente, o mucho más que yo, y además antes que yo, y son mercados en los que no hay producto. No, no, no. Están los vendedores, los ves allí, pero no ves las trufas. Y realmente para poder hacer las trufas hace falta la argucia de acercarte, de hablar, de valer el precio, luego te llevan a casa, te meten en el garaje... te sacan los peiódicos, te sacan los peiódicos a la trufa. Bueno, se sacan debajo de una historia, te sacan la trufa, la miras si te interesa la compra, si no te vas. O sea, que es un mercado un poco mafioseta. Muy, muy, muy... Pero también tiene su entanto. Su gracia. Y me han dicho que tenías por ahí... ¿Qué quieres? Sal. Un poco de... No, un poquito de... Un poco de coñac. Coñac, sí, tengo aquí. O de brandy. Tengo un almañal. Por qué lujo. Al almañal. Esto no echaba bonitos. No, sí, sí echaba. El primer plato, además, de aquella época de la nata, y nata, y nata, que sigue siendo bueno. Lo malo son los excesos. Sin duda. Las medidas lo importante. Que le digan a los normandos que no te lo dicen nata. Pues fíjate tú. Fíjate tú. Además, es sabroso y es rico que te ha dejado unas salsas muy virtuosas. Pero el primero fue la aluminada. Ese sí. Y luego ya hubo un chorreo de platos de ese tipo de salsas que, como te digo, yo tengo... Acaba de morir hace poquito nuestro gran amigo Mariano Arrazola. Y este hombre, cada vez que venía a celebrar algo, me llamaba y me decía ¿Puedo comer la aluminada a la pinta verde? Sí, venía. Y le hacíamos. Pues yo cuando trabajaba en nuestra casa estaban los platos en la carta. La aluvina estaba en la carta. Sí. Que yo me acuerdo que hacían los pececitos en pastelería para colocar el pececito de hojaldre. Exactamente. Y luego estaba este plato también en la carta. Que también lleva un hojaldre este plato. También. Eso es. Bueno, ahí le hemos echado el coñac y ahora le echamos nata. Y esa nata tiene que reducir ahí y se espesará. Marta. Y sí. Haz algo, tío. Échale. Por lo menos la sal. Me parece muy bien que eres muy buen cocinero y eso, pero aquí me ha estado yo todo mi a currar. Bueno, te sube la menor duda. Un poquito de pimienta. Yo soy pimentero. Sí, yo también. A mí lo del molinillo que no me falte. A mí me llama la atención. Echamos mucha pimienta. A mí la pimienta me encanta. Me parece ardiente y además a la cocina le da la personalidad. Mi padre, que el pobre, murió muy joven, pero que en cierto modo me infundía a mí un poquito el gusto por la cocina. Aquí le echaba pimienta al huevo frito. ¿Ah, sí? Al huevo frito. Lo cogía al huevo frito. No me extrañé. Y claro, está buenísimo. Yo he echado la prueba a mil veces. Está buenísimo. Bueno, vamos a dejar que esta salsa se reduzca un poquito y continuamos. Bueno, tenemos nuestra salsa ya a punto y la hemos bajado al uno, Pedro. Sí, señor. Lo que solamente falta. Claro, encima que hago poco y encima se me quema la salsa. No, reales, no. Es que esas cosas a mí en mi casa me echan cada gajo. ¿Ah, sí? ¿Te ha broncado en casa? ¡Busco! Más que tengo yo. Es donde hay confianza de asco. A mí también. De repente vas a cenar, organizas el tal cual y, bueno, a mí me gusta el pan metido en el horno y tal y tal. Se me quema de todas. Y unos cristos y unos... El cachote o no, vea. Hombre, ¿ya has quemado el pan como todos los domingos? Listo, 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 Bueno, vamos a hacer ahora la holandesa. Salsa holandesa. Salsa holandesa. Qué rica es la salsa holandesa, Pedro. Buenísimo. Qué poco se hace la salsa holandesa. Buenísima, buenísima. Hombre, es una de las salsas madres de la cocina que mucha gente que sabe hacer muchas pinturas en los platos y muchas cosas estéticas y tal y cual, sabe hacer una holandesa o unos garbazos samosotes. O una bechamel. O una bechamel. Entonces, con mucho cuidado y con las dos manos, yo soy de los que opino que los huevos hay que cascarlos siempre con las dos manos. Yo ya sé cascarlos con una, pero hay que preocupar que la cascara no toque nunca el interior del huevo, ¿no? Y entonces, yo me acabo de lavar las manos, si queréis me las vuelvo a lavar. No, no, no hace falta, oye, no hace falta. Vuelvo a lavar otra vez. Es una persona guapa, limpia, ha venido peinado, tiene un olor, una colonia maravillosa. Porque a mí lo que me gusta es sacar las yemas así. Sacar las yemas limpitas. Como si no se ha hecho. Exactamente. Sin chorradas. Lo que sí que hay que tener siempre en la cocina es un jabón bactericida para lavarse las manos mil veces. Mil veces. Pero las manos de los cocineros solíamos decir nosotros son como las de los cocinadores. Las lavadas. Se tocan la sagrada forma. Te guardo las cargas en la nevera, ¿vale? Sí, señor. Luego ya haremos un merengue con eso, para el postre. Entonces aquí echamos una pizquita de limón, unas gotitas de limón, una gotita de sal y lo ponemos al baño maravillosa. Y lo ponemos al baño maravillosa. Y vamos batiendo las yemas hasta que se esponjen bien. Y luego tenemos ahí la mantequilla clarificada para ir echando la mantequilla limpia, sin suero, para hacer pues como se hace una mayonesa, pero una blandesa. Y esto con unas gotitas si queremos de vino blanco. ¿Vale? ¿No echamos una gotita de vino blanco? ¿Queremos? De vino blanco en algún lado. Ah, bueno, no. Si no... No, que no, que tengo todo. Tienes de todo. Es que desde luego te has montado una cocina que es una gozada, ¿eh? Hombre, la cocina de casa a ti que está a la hora del día. Vale, así. ¿Vale? Vale, vale. Y entonces esto lo vamos esponjando y que con el calor va tomando volumen y luego le echamos la mantequilla. Igual algunos de los que están viendo dicen, joder, vaya latazo para hacer unos puñetados huevos. ¿Sabes lo que dirán que es latazo? Que no entenderán lo de la mantequilla clarificada. Al final lo del suero, que es el suero, toda esta historia. Y al final es derretir. En el fondo hay una especie de leche blanca y es retirar la grasa transparente y eliminar ese suero blanco y no utilizarlo. Exactamente. Porque claro, dices, hombre, otra forma de hacer también es coger y echar unas yemas a esa salsa. Pero es una pena. Una pena porque esto le da una untuosidad. Porque claro, las yemas más la mantequilla, más el toquecito de limón o de vinagre incluso que se suele echar a la holandesa. ¿Sabes de qué me está recordando ahora con esta salsa holandesa? ¿Ahora qué bates? De Félix y Chávez. Hombre, hombre. Félix. Me acuerdo que la tenía siempre encima de la cabeza en la cañilla. Sí, señor, sí, señor. Y además siempre el mismo recipiente. Sí, siempre el mismo y con un celofán puesto y había que coger la holandesa de arriba para añadírselo a la salsa. Porque además teníamos varias salsas con holandesa. Un lenguao, un lenguao muy rico con una salsa... La tacita de piñones. También, también. Luego, yo la primera vez que he visto cocinar al vacío he visto en tu casa una paletilla de cordero maravillosa que cocinaba al vacío y yo decía ¿qué es esta bolsa? la época del cordero. Sí, estaba así. Bueno, ¿y eso qué es? La época del prestoceno. El cromañón. El hombre creó pañón. Estaba, estaba. ¿Y esto qué es? Que blanquee un poco, ¿verdad? Tiene que blanquear, esponjarse bien, se pone untuoso, llega un momento en que se queda en la varilla y entonces es el momento de empezar a echar la mantequilla. Vale. ¿Pimienta no he echado? No hemos echado pimienta, ¿eh? Lo que pasa es que la del molinillo puede ensuciar un poco la... Mira, en algún programa he hablado de eso. He hablado que hay algunos pasiones muy magnéticos que por ejemplo cuando las salsas son claras no les gusta añadir pimienta negra y añaden pimienta blanca para que no se vean los granitos de pimienta. Yo soy uno de ellos y me he puesto a parir. No, no. Sí, sí. Me he puesto a parir a los cocineros meticulosos que echan pimienta blanca en las salsas claras. Pero bueno, eh... No, no, no. ¿Te retractas? Me retracto. Porque si no, no sigo, ¿eh? No, no, perdón. Bueno, Pedro, la holandesa va fenomenal, ¿eh? Mira, así, fíjate cómo está. La yema, claro, se ha cuajado un poquito con el calorcito del baño María y al mismo... Hombre, le viene como... Es que tiene que ser así. Y ahora tú con mucho cuidadito porque luego si te nos joroba la holandesa no me digas que es que he batido mal, ¿eh? ¿Será que...? A ver. O sea, finito, finito. La mantequilla clarificada y la vamos... la vamos añadiendo así. Claro, esto sale una salsa que es la bomba. De rica, de sabrosa. Esta salsa... Lo mismo te sirve para un pescado que para... que para una carne. Sí. ¿Les contas lo que es la vearnesa? Es, mira, te juro que lo tenía en la cabeza la misma para pensar... Estaba pensando en la vearnesa. Claro. Esto es la sincronización, ¿no? Y además, ¿sabes que me estaba acordando de Fermín ahora, mire? Ah, ¿sí? Para, 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 para. Porque hace una vearnesa maravillosa. Bueno, cuéntalo de la vearnesa que te corta. No, bueno, la verdad que la vearnesa, la base de la vearnesa es esta salsa holandesa. O sea, al final es lo que lleva el inicio es una reducción de vinagre con estragón y chalotas, ¿no? Sí, señor. Hace tiempo que no hago una vearnesa, pero con una chuleta está fantástica, ¿eh? Oye, ¿a cuántos cocineros ahora les... a cocineros profesionales funcionando y tal les diríamos de hacer una vearnesa y no sabrían hacerla? Ojo, no sé, a muchos, ¿no? Seguramente. No, tú estás dando más leña que yo, ¿eh? Soy bastante leñero, pero te veo... te veo reivindicativo con el oficio, ¿eh? La verdad que el oficio ha cambiado mucho, ¿eh? Hombre, hombre, que sí. Tú que has vivido épocas de... no sé, igual más compañerismo que ahora, ¿no? Sí, y yo creo que eso lo vamos a recuperar porque vamos a poner todo el interés en ello, ¿eh? Que haya buen rollo entre todos los cocineros. ¿Un poquito de agua? Vamos a ver. Bien. Está buenísimo. ¿Vale? Y un pan fino, ¿no? Así que hay. Un cucharita. Está súper buena. Y ahora tenemos que hacer la base. Un hojaldre que vamos a poner unos hojaldres para poner de base a los huevos. Le llamamos al calagurritano que tenemos por ahí. Calagurritano. Dani. Dani. Venga. A ver. Viene el de Calahorra. Oye, en Calahorra que ha tenido buenas jotas, ¿eh? ¿Eh? Te harán buenas jotas en Calahorra, ¿no? Hombre, y buenas verduras que tiene. Toma, ya que has venido tú relo un poquito. Colabalo un poco. Dani, te miraste muchos años contigo en la tele. Sí, Dani ha hecho la trascienda de la tele que han ido durante muchos, muchos años. Y, bueno, y aparte de eso es... Sí, ¿cuántos me lleváis juntos trabajando? Nueve años. ¿Nueve años? Josu, esto es como un matrimonio. Esto es como un matrimonio, Pedro. Nueve años. Yo estuve en tu casa año y medio y me lo pasé como un enano. En casa tenemos gente que lleva 30 y tal. ¿Ah, sí? No, siempre digo así. ¿Perfe? Perfe. Un año menos. Josu, increíble. Bueno, horno, ¿no? Vamos al horno. Esto lo metemos al horno. Bueno, tú conoces tu horno. Mira, mira, mira qué puerta. Mira, mira, baja, baja. ¡Eh! ¡Oh! Eso no había visto yo. ¿Qué te parece? ¿Qué me sube? ¡Oh! Oye, oye, está muy bien. No había visto yo esto. Yo tampoco había visto nunca. Es novedad. ¡Oh! Además, se va el chato. Sí, sí, sí. Y si pones una bandeja aquí, ¿qué pasa? No se pirará y deja la... A ver, no había pensado, pero está bien, ¿eh? Está bien esto. Para reposar el asado o lo que fuera. Entonces, esto lo metemos aquí como aproximadamente 20 minutos. Vale, lo tengo a 180 grados. Perfecto. Vale. 180 grados, sacamos y tenemos el hojaldito esponjoso. Y pondremos debajo de cada huevo un hojaldito. O sea que la próxima preparamos el agua con el vinagre para hacer los huevos. Bueno, Pedro se sorprende porque oye los ruidos de los camiones y de los coches. Pero es que mira, cuando hay casa la tengo cerca de la carretera. Y ya está. Estás bien comunicado. Hay que mirar el agua, ¿no? He hablado con el establishment para ver si me desvían la carretera. Pero no he conseguido. No han hecho caso. No han frutificado las acciones. Está la gente. Así que vamos a safar los huevos. Vamos a safar los huevos. O sea que agua hirviendo, chorro de vinagre abundante. ¿Por qué? ¿Por qué el chorro de vinagre? Porque eso va a hacer que el huevo se encoja. Hombre, lo importante es que los huevos sean fresquitos porque se encojen mejor que cuando ya lleva tiempo. Una semanita. Que se expanden. Y entonces, ahora tiene que volver a recuperar. Súbelo un poco la potencia. Tú que sabes ahí manejar ese mundo. Mira, le doy aquí a la P. A la P. Reúne toda la energía centrípeta. Así es. Mira, ahí va. Ahí va, ahí va. Y entonces, ahora vamos a ir escalfando los huevos aquí. Tres minutos. Tres minutos. Que son dos aemarías, ¿no? Que son dos, sí. ¿Ya te acuerdas? ¿Ya has cronometrado a las aemarías? Sí, cronometrado. He rezado yo de esas. He rezado yo de esas. Pasite vidas. Me imagino que también, ¿no? También, hombre. Olvídate. Lo bajamos ahora, ¿no? Ahora sí. Ahora lo ponemos en un plop-plop. ¿Así? Chop, 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 chop. Así. Y vamos cascando los huevos uno por uno y con cuidadito, que se encojan bien. Sueltan barbas de todas formas. Muy normal. Pero hace molesto. Bueno, hay otra fórmula también. Mira aquel plato que tienes ahí debajo de la piste. ¿Este? Esta es otra de las cosas que también se suelen hacer y se pueden hacer, que es cascar el huevo aparte y deslizarlo así con cuidadito. Así. Así. Al lado. Adentro. Entonces esto, esos tres minutos. Vale. ¿Sabes nunca hay que echar para escapar huevos? Nunca hay que echar. Sí, señor. Sí, señor. Toma este caloro. Bueno. Es para darme un poco el moco. Me pareces cocinero. Sí, bueno. Es que lo he leído esta noche en el Google. Entonces, nada. Para comentarte. Pues si no sabías. Entonces, luego tenemos aquí un recipiente con agua templada. Templada porque vamos a usar los huevos inmediatamente. Pero, por ejemplo, también se puede hacer con más antelación. Bájale. Sí, te bájale. Tú controla, eh. Tú controla. Es importante que haga plop, plop. Así, ¿no? Eso es. Un poquito menos incluso. Un poquito menos también. Porque se nos tiene que ir cuajando. Vale. Este se han abierto un poco. No pasa nada. Este. Este. Enfoca, enfoca, enfoca el huevo bueno. A ver. Enfoca el huevo bueno. Según dicen los teóricos, habría que demostrarlo científicamente, no cuaja igual de bien el huevo, ¿no? No se queda igual de bonito. Eso dicen. Eso dicen. Los técnicos. Exactamente. Bueno, y aquí seguimos con nuestra salsa maravillosa que no se ha movido. La tengo al uno. Sí. Porque estos fuegos modernos maravillosos también lo que hacen es de baño maría. Y en el uno, pues como veis. Ahí solo nos faltará luego añadirle la holandesa y la vedette de hoy. La norma de Uruguay. La trufa. La trufa. Oye. Aspirado. Esto. Esto parece como un borbo, ¿no? Esto se viene en misa. Una loncha de estos. Hoy día la gente en cola. Estos en cola. ¿Hemos hablado de los hojaldres también o no? No. No hemos hablado de los hojaldres. Yo voy sacando los huevos porque... Les hemos sacado el horno. Les hemos quitado la tapa. Y luego los vamos a acomodar sobre el plato. Colocaremos el huevo encima. Echaremos, como ha dicho Pedro, la holandesa en la salsa. En fin. El plato homenaje. Porque hoy es un día grande. Viene Pedro Subijana y está con nosotros. Un súper honor. Esto es la bomba lironda. Me lo estoy pasando el teto a Pedro. ¿Pero que sí? Sí. Aquí lo que podíamos hacer es con más a menudo, pero sin cámaras. ¿Sí, no? Nos enredamos, cucinamos y luego nos ponemos morados. Y con mujeres. También. Sin que no falte. Eso es uno de los mejores ingredientes. Sí, ¿no? Bueno. Aquí una trufita pequeñita, ¿eh? Sí, pequeñita. Sí, de 20 gramos. ¿Verdad? Hemos traído una trufa de almendruco. Esto es una... ¿20 gramos? Me voy a poner un poquito de gordo ya que no lo ha pagado yo. Entonces, esto es un corta trufa, una mandolina o como le quieran llamar. Y de aquí vamos a... Bueno, tú me has dicho antes una cosa y me ha gustado. Eso no lo poníamos en los bolsos. Pero vamos a ponerle ahí debajo un par de... Un pequeño colchón. Un pequeño colchón de recibimiento. Una camita de trufa y luego el resto la vamos a picar. Qué chula textura tiene una lámina de trufa. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y el aromita que tiene. Bueno, esto simplemente, sin más ese hojaldre, una gotita de aceite y un poquito de sal y nos lo comemos. No, porque entonces no ponemos los huevos. No, 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 no. Estoy poniendo catondo ya. ¿Lo he hecho? ¿Lo he hecho? Y entonces, aquí picamos la trufa y esto es lo que le falta a la... Salsa. A la salsita. Que junto con la... Con la holandesa vamos a terminar el plato y vamos a emplatarlo. Sacaremos los huevos del... De la... Del agua. Los escurrimos bien. Con un poquito... Ahora te pediré cuando terminemos esto un poquito de... Oye, me está pasando como en la película Ratatouille. Cuando el crítico gastronómico... Oye, qué bonita película. Qué chula, ¿eh? Qué bonita película. Y la de Julia Child que vimos en Florida. También, que vimos en Florida. Perfecto. Maravillosa. Estoy acordando de esa película cuando el crítico gastronómico gris y así de mala baba huele la Ratatouille y hace las regresiones al pasado. Sí, sí. Ahora estoy oliendo la trufa y el champiñón y todo esto. Me estoy acordando de la Kelarre de hace 20 años. De verdad, ¿eh? Bueno, esto vamos a guardar porque alguien por ahí nos estaba diciendo que le guardemos la media trufa. Que le guardemos la media trufa. Bueno, pues venga. Aquí tienes la trufa. Nagore. Venga. Ahora le vamos a echar la holandesa. Aquí. Venga. Dice eso porque aquí tenemos un tribunal detrás que, bueno, hace un espectáculo detrás que parece, nada más que tú sí que vales. Bate, bate, bate. Oye, tú estás ahí mirando, sacando pegas. Mira más a cámara, mira más abajo, habla más claro, vocaliza, ¿eh? Claro, que se pongan aquí y veremos lo que pasa. Sigan ellos. Haced vosotros, haced vosotros. Venga. Y ahora, un poquito de papel cocina. Aquí. Esto es una ficha de la holandesa que no hierva, ¿no? Nada, 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 hombre, no puede hervir por si se cortaría. Vale. Aquí escurrimos un poco los huevos. Vamos a hacernos un poquito de sitio. Aquí. Vamos a hacer un almuerzo, Pedro. Vamos a hacer los huevos. ¿Cómo huele esto? Eh. Y lo que hemos dicho, al barbero. Ahora vamos al barbero, ¿no? ¿Qué hacemos con el barbero? Pues con una puntillita le recortamos esto. Me queda un huevo limpito. Vaya forma tiene más chula, ¿eh? ¿Verdad? Ha salido. Vamos a hundir aquí para que no se nos salga. Vale. Un huevito. Esto sin huevos frescos no sale, ¿eh? Hay que estar fresco para que tenga esa forma maravillosa. A las barbas. A las barbas. Fue. Que te han quedado tan cómodo antes. ¿Eh? ¿De verdad que sí? Como los de aquellos tiempos. Qué gusto de trabajar con profesionales, Pedro. Qué nivelón. Te voy a echar sal a la salsa porque están poquitos. ¿Sí? Ah, pues échale, échale. Y ya tenemos. Y estos son los huevos. Una miqueta. Migueldo. Con truza. Qué buena. Así. Y el otro, el último. ¿Quién va a salsear los huevos? ¿Qué tú? No. Sí. ¿Cómo que no has pegado ni golpe en toda la mañana, o en toda la tarde, o en toda la jornada? ¿Qué no he pegado ni golpe? Nada, nada. No has hecho más que encordiarme. No me dejabas cocinar, me empujabas. Es que, joder, yo no vengo más. A la. Bota caca, maquilla. Siendo tú. No, sí, eh. O sea, que no me libro ni a la de tres. Así es. Te necesito más cositas. Tenías incluso un pelín de perifoio. ¿Te acuerdas que le sabíamos poner una brisna de perifoio por encima? Tengo, tengo. Qué rico es eso. Gracias. Ahí. Claro, esto ahora además uno se lo come rompiendo el huevo, rompiendo el hojaldre, metiendo, no sé, un bocadito de esto. Bueno, ya está. Nos vamos a sentar y vamos a disfrutar de estos huevos. Venga. Vamos a abrir el champán. Lo tengo en la nevera, así que venimos en un segundito, un segundo, eh. Atención. ¡Pam! ¡Pam! Oye, además ha salido en una medida de potencia controlada. De 0 a 100 en 3 segundos. Bueno, Pedro, ha sido un súper placer. Esto es un... Igualmente. Nos lo hemos pasado muy bien. Nos lo hemos pasado muy bien. Nos hemos recordado viejos tiempos. Hacía mucho que no cocinábamos juntos. Mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho. Mucho tiempo. Tengo aquí unos regalitos para ti. Aquí. Primero, esto es simbólico. Esto es simbólico. Esto es una señal de... Corona de Laurel. Corona de Laurel. Corona de Laurel. Esto se le daba a los Césares. El Laurel es... Aquí él. El Laurel... A ver si quemo Roma yo ahora y verás. El Laurel es la planta de la prosperidad. Y eso se le da a los senadores. Porque Tero Subihana es un senador. Es un maestro y es un tipo increíble. Uno de los mejores cocineros del mundo. Y luego, un regalo un poco más... Esto vale para cocer percebes, eh. Ah, sí, hombre. Y para la centolla. Y luego uno un poco más... ¿Y lo percebes no entran en el regalo? No, bueno. Esto a la salida. A la salida. Oye, ya voy a ver, ¿no? Se puede ver, ¿no? A ver. Se debe ver. Yo, como sea que te gustan los libros... Libro antiguo de verdad. Es un pelaprat. Sí, señor. Sí, señor. Pelaprat. Este era un discípulo, como sabes, de sobra, de copié. Ya sabes que yo me compré el primer libro cuando estaba de estudiante en la escuela. Estaría el pelaprat en castellano que salió, que era bastante medianito y tal. Pero fue mi primer libro. Oye. Esto es una edición de 52. Joder. Y ahí contaba yo en la noche de 112 recetas de huevo. De cuando no habías nacido tú. 112, joder. Desde luego. Bueno, vamos a meterle un bocado al huevo. El huevo este está de sí. Que tiene una pinta increíble. Sí, sí. Qué horror. Qué bueno. Qué bellos vivir, ¿eh? Como hacías. Sí, señor. Este es el plato de los domingos que decías. ¿Cómo no me comerás antes de los domingos? Nada, ¿no? Yo incluso lo comería los lunes. ¿Tú? Hasta los martes. Vale. Vamos a despedir el programa. Chin, chin. Salud. Que tengas muchísimo éxito. Que eres un tío cojundo. Y que vas a tener otros 15 años por conmigo. No creo. Eso es mucho nivel. Ha sido un súper placer. Habéis visto. Homenaje a Pedro Subizana. Maestro de maestros. No hay más que decir. Nadie. Hasta pronto. Hasta la próxima. Otra vez. Pedro, te quiero mucho. Igualmente. No hay más que decir. 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 Gracias.